El pasado 30 de noviembre del año 2022, se realizó la reunión del CND, precedida por la vicepresidenta de la República, la doctora Francia Márquez. El CND es el Consejo Nacional de Discapacidad. FENASCOL hace presencia con la participación de José Antonio Leal como representante de las organizaciones de las personas con discapacidad auditiva. En esta reunión, se trabajó en incidencia para ratificar la exigibilidad de los derechos de las personas sordas. Además, se aprueba la propuesta de modificación con prórroga para adecuar el Sistema Nacional Paralímpico del Deporte. Otro aspecto fue el diálogo sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Finalizando con las garantías hacia un mundo sin barreras para las personas con discapacidad. A continuación, podrán ver más de lo que sucedió en esta reunión. Ahora tenemos estos siete componentes, y se hace necesario continuar un trabajo desde el Consejo Nacional de Discapacidad que recogemos las voces de los diferentes grupos regionales de discapacidad de Colombia. Nosotros podemos apoyar estos componentes. Les pongo un ejemplo. En el tercer componente, menciona la importancia de la educación inclusiva. La educación inclusiva para personas sordas, con un enfoque bilingüe y bicultural como marco, en la educación no se puede dejar de lado. Nosotros podemos aportar en este tipo de aspectos para desarrollar este y cada uno de los componentes descritos. De allí la importancia de la participación del Consejo Nacional de Discapacidad. Para que aportemos desde la mirada de la experiencia como personas con discapacidad, espero que lo que viene del proceso cuente con nuestra participación y logremos un buen trabajo. Muchas gracias por su tiempo.